Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que me preguntáis muy a menudo y es ¿cuándo está indicada una cesárea? Además también os voy a explicar qué tipos de cesáreas hay porque no todas las cesáreas son igual, depende de la circunstancia pues va a ser de un tipo o de otro. Así que nada, no me enrollo más con la introducción y empiezo con el tema. ¿Qué tipos de cesárea me puedo encontrar? Bueno pues hay tres tipos. Tendríamos la cesárea electiva que es aquella que se realiza cuando durante el embarazo hay alguna patología o algún problema tanto en la madre como en el bebé que pueda impedir que el parto pueda ser por vía vaginal. Entonces en este caso a la mujer se le propone que el nacimiento de su hijo sea a través de una cesárea. También una cesárea se puede realizar durante el transcurso de parto, cuando estoy en trabajo de parto y aparece algún problema como por ejemplo una distocia. Una distocia es cuando el parto no funciona o no va evolucionando como tendría que ir evolucionando. Puede ser que la mujer no dilate, puede ser que el bebé no descienda, puede ser que el parto se haya quedado estancado y no avance. En ese caso pues este sería otro tipo de cesárea que se llama cesárea durante el curso del parto. Y luego tenemos la cesárea urgente que es aquella que se realiza cuando estamos en un trabajo de parto o hay una circunstancia urgente, una patología grave tanto en la madre como en el bebé que hace que la cesárea tenga que ser inmediata y que la tengamos que realizar de forma urgente. En este caso por ejemplo pues podría ser un desprendimiento de placenta, un sangrado muy importante, un sufrimiento fetal grave, esto sería una cesárea urgente. Una vez explicado los tipos de cesárea que podemos encontrarnos, pues os voy a hablar un poquito de las indicaciones, de cuándo está indicada cada tipo de cesárea. He estado revisando documentación, evidencia científica y algunos protocolos de algunos hospitales para explicaros bien pues cómo están planteadas las indicaciones de cesárea según el tipo de cesárea que nos van a hacer. En el caso de la cesárea electiva deciros que lo ideal es que cuando se programa una cesárea, esta es una cesárea programada, es decir, nos van a dar una fecha, nos van a decir que vayamos al hospital tal día, tal hora para realizarnos la cesárea. Pues lo ideal es que se realice a partir de las 39 semanas de embarazo para evitar problemas en el bebé. Sí que es cierto que los bebés a partir de las 37 semanas pues se consideran ya a término y se consideran que están maduros como para poder salir, pero es cierto que entre las 37 y las 38 semanas todavía están bastante inmaduros. Y si sacamos, si se hace una cesárea muy pronto, se saca al bebé muy pronto pues puede tener más problemas que si se realiza a partir de las 39 semanas de embarazo. De los problemas que estoy hablando son problemas por ejemplo con la succión o problemas respiratorios. Entonces vale la pena poder esperarse hasta las 39 semanas de embarazo y entonces realizar la cesárea. ¿Cuándo estaría indicada una cesárea electiva? Pues bueno, en el caso de una presentación de náboras, cuando el bebé está de culete o está en una posición transversa o está en una posición oblicua. Normalmente en algunos centros se propone antes de realizar la cesárea por este motivo poder hacer una versión externa y además tú también puedes ponerte en contacto con matronas que te puedan ayudar con ejercicios, con acupuntura, con oxigustión para intentar que el bebé se dé la vuelta y así intentar evitar la cesárea. Te dejo aquí un vídeo en el que te hablo sobre ejercicios y este tema de poder hacer alguna cosa para intentar que el bebé se pueda dar la vuelta y que puedas tener un parto vaginal. Otro motivo por el cual una cesárea es selectiva va a ser cuando la placenta es previa. Una placenta previa es aquella que se coloca justo en el orificio de salida, por encima del cuello del útero, entonces lógicamente cuando empiece la dilatación lo primero que va a salir en ese caso sería la placenta y esto no es viable porque si la placenta sale antes que el bebé significa que el bebé no recibe oxígeno, no recibe los nutrientes, no recibe todo lo que necesita y además había un sangrado muy importante, con lo cual si tienes una placenta previa el parto vaginal no es posible y te van a programar una cesárea. Otro motivo por el cual también se puede programar una cesárea es algunas infecciones maternas como por ejemplo un HIV positivo, una mujer que tenga un herpes genital, en estos casos se valorará y probablemente se va a indicar realizar una cesárea. También en el caso de macrosomías fetales, ¿qué significa esto? Pues son estos bebés que son muy muy grandes, por ejemplo en el protocolo del Hospital Clínic de Barcelona, especifica que los bebés que sean iguales o mayores de 5 kilos de peso se realizará una cesárea programada y en las mujeres que sean diabéticas tipo 1 los bebés que pesen igual o por encima de 4 kilos y medio. También se va a programar una cesárea electiva en el caso de que te hayan hecho una cirugía uterina previa en el que se haya abierto la cavidad endometrial. Esto puede ser una cirugía para sacar un mioma o puede ser una cesárea como las que se hacían antiguamente, que era una cesárea corporal en forma de T y que abrían completamente de arriba abajo el útero. En este caso normalmente también se programa una cesárea electiva. Algo más que otras cosas que me pueden llevar a que me digan que me tienen que hacer una cesárea electiva pues por algunos problemas o patologías del bebé, por ejemplo una malformación fetal grave, arritmias o alteraciones en el ritmo cardíaco del bebé, un doble muy alterado que se prevé que ese bebé no va a soportar un trabajo de parto, etc. Pues esto también podría ser un motivo de cesárea electiva. Y también en algunos casos de prematuridad, en algunos casos de embarazos múltiples, por ejemplo en el caso de gemelos o embarazos gemelares, si el primer bebé está colocado de nalgas te van a programar una cesárea electiva, no van a dejar evolucionar el parto. Por el contrario, si el bebé, el primero que está colocado está de cabeza, está colocado de cabeza, en este caso sí que el parto es posible. Lógicamente cada caso hay que valorarlo de forma personalizada. A las mujeres pues os van a ofrecer estas opciones, pero vosotras también tenéis derecho a poder informaros y a poder decir en determinados casos pues que igual no estáis de acuerdo con la cesárea electiva y bueno, pues se informarán de los riesgos, de los pros, de los contras y a partir de aquí pues se decide. Lo que pasa que hay casos que son indepinables, o sea, una placenta previa, unas nalgas, pues bueno, una cirugía previa uterina que se ha abierto completamente el útero. Pues aquí va a ser un poco complicado, pero bueno, tú siempre tienes la opción de elegir. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una cesárea durante el transcurso del parto? Pues bueno, estarían indicadas en el caso de que un parto se ha quedado estacionado. ¿Esto qué significa? Pues que es un parto que no avanza, que no evoluciona, que llevamos muchas horas en una misma situación, con una habilitación determinada, en un punto concreto y incluso haciendo cosas, ¿no? Intentando estimular que eso evolucione, pues el parto está estancado y no hay manera que evolucione. Este sería un motivo de cesárea durante el curso de parto. O si tengo una desproporción télvico fetal diagnosticada durante el transcurso del parto. ¿Esto cómo sería? Pues bueno, una mujer que llega a dilatación completa y que el bebé no desciende a través de la pelvis y se queda arriba de todo de la pelvis y no se mete dentro de la pelvis y hace todo el periodo expulsivo. Esto se diagnostica con horas de trabajo. No puede ser que llego a dilatación completa y enseguida el bebé tiene que bajar. No. O sea, esto requiere un tiempo, el expulsivo requiere un tiempo y entonces pues bueno, se diagnostica durante el trabajo de parto y en el caso de que veamos que incluso cambiando la postura, moviéndonos, pone la relación completa, el bebé está arriba de todo y no baja pasadas las horas, sigue así, pues sería otro motivo para realizar una cesárea lectiva porque seguramente estaríamos frente a una desproporción télvico fetal. En el caso de una inducción fallida, ¿esto qué significa? Pues que si me han programado una inducción de parto y el parto no evoluciona, sería muy parecido a lo que es un parto estacionado, pues lógicamente me van a programar, bueno, me van a hacer una cesárea durante el trabajo de parto. Y otro motivo que puede hacer que durante el trabajo de parto se tenga que tomar la decisión de hacer una cesárea serían malposiciones por parte del bebé. A veces los bebés, ya sabéis que normalmente presentan el occipucio y vienen muy flexionados y con plegaditos sobre sí mismos, pero a veces puede ser que presenten la frente y vengan totalmente deflexionados o presenten la cara o presenten el bregma. Entonces, en estos casos muchas veces el parto no va a ser posible y, bueno, hay que valorarlo, hay que ver si evoluciona o no evoluciona, pero en el caso de que se quede estancado y el bebé no baje, pues también va a ser motivo de una cesárea durante el curso de parto. Y la siguiente categoría serían las cesáreas que se realizan de forma urgente. Lógicamente, pues nos vamos a encontrar muchas veces durante el curso de parto, pero a veces también puede ser que no hayamos empezado el parto y que haya algún síntoma que nos indique que tenemos que hacer una cesárea urgente. ¿Cuáles serían los motivos? Pues bueno, el más habitual y frecuente, una sospecha de la pérdida del bienestar fetal. ¿Esto qué significa? Pues que el bebé ha bajado la frecuencia cardíaca, no acaba de remontar y todo nos indica que ese bebé está haciendo un sufrimiento fetal. En ese caso, lógicamente, interesa que el bebé salga pronto y si todavía no está suficientemente abajo de la pelvis como para que el parto pueda ser vía vagina, pues se va a finalizar el embarazo con una cesárea urgente. En el caso de un desprendimiento de placenta, el desprendimiento de placenta es una enfermedad muy grave, una urgencia obstétrica y lo que ocurre en el desprendimiento de placenta es que la placenta se desengancha del útero antes de que se produzca el nacimiento del bebé. Esto puede ocurrir antes del parto o en el transcurso del parto. ¿Qué síntomas voy a tener? Pues voy a tener un dolor intenso en el abdomen, la vatiga dura todo el rato, que no se relaja. Voy a tener un sangrado importante con coágulos y esto sería una situación de máxima urgencia y lógicamente hay que finalizar el embarazo y hay que hacer una cesárea urgente. Otro motivo para hacer una cesárea urgente es si tengo un prolapso de cordón. ¿Qué es un prolapso de cordón? Pues es ese cordón que se cuela por delante de la presentación del bebé, ¿vale? O sea, se cuela. Tenemos el cuello del útero, la cabeza del bebé y el cordón sale por el cuello del útero y la cabeza está presionando el cordón, o sea, sale antes el cordón que el bebé. Esto no es viable porque si el bebé comprime con su cabeza el cordón umbilical, pues lógicamente va a haber una falta de oxígeno y esto puede ocasionar una hipoxia fetal, una falta de oxígeno en el bebé y con las consecuencias neurológicas que puede tener. Por lo cual, si hay un prolapso de cordón y sale el cordón antes que en la cabeza del bebé, pues lógicamente hay que hacer también una cesárea urgente. Y, por último, en caso de rotura uterina. Esto es muy poco frecuente, afortunadamente, pero sí que es cierto que en casos de cirugía uterina previa aumenta el riesgo de rotura uterina. Entonces, bueno, si hay algún signo que nos pueda estar indicando que hay una rotura uterina, pues en este caso también se tendría que hacer una cesárea urgente, ¿vale? Hasta aquí un poquito explicaros cuáles serían las indicaciones de parto. Lo que quiero que os quede muy claro es cuando está indicada ahí, de parto, perdón, de cesárea. Quiero que os quede muy claro que cada indicación, ¿no?, que representa y hay algunas que son absolutas y otras que son un poco más relativas, ¿no?, que se pueden, pues, un poco poner en la balanza y sospesar. Lo que sí que es muy importante que tengáis presente, os lo digo porque muchas veces me encuentro muchas mujeres que les han dicho esto, es que una cesárea previa supone que tengo en mi segundo hijo que tener otra cesárea, pues no, ¿vale?, porque una cesárea previa con la cirugía que se hace ahora, la sección que se hace ahora del FANESTY, que se llama, que es la típica heridita, ¿vale?, horizontal, pues el hecho de que hayas tenido una cesárea previa no supone que tenga que ser tu segundo parto también una cesárea. De hecho, muchas mujeres que han tenido una cesárea previa paren su segundo hijo por día vaginal sin ningún problema, ¿vale? O sea, que esto me gustaría que os quedase claro. Igual que, por ejemplo, pues, el bebé es grande o el bebé es pequeño. Tienes una pelvis muy pequeña. O sea, esto, si no estás en trabajo de parto, no se puede valorar de verdad. O sea, nadie tiene un escáner con rayos X para ver cómo es tu pelvis y si se adapta a tu bebé. Lógicamente, una desproporción pérdico-fetal, como os he comentado antes, se tiene que diagnosticar en trabajo de parto franco, como es de hidratación completa y ver que después de horas ese bebé no baja. Ahí te están indicando que haya algún problema. Pero si ni siquiera ponerte de parto, simplemente porque te han hecho un tacto y les parece que la pelvis es pequeña, tampoco sería un motivo para hacer una cesárea. Igual que el bebé es muy grande, sí, pero ¿cuánto de grande? ¿3,5 kilos? ¿3,800? O sea, eso está dentro de la normalidad. ¿4 kilos? Por eso os digo que siempre que os propongan una cesárea, si hay algo que os rechina, que no os acaba de cuadrar, tenéis la opción de poder pedir una segunda opinión. Ir a otro profesional, hablar con otro ginecólogo y que os diga cómo lo ve él. Y bueno, pues viendo y valorando diferentes profesionales, pues puedes al final tener claro si realmente esa indicación necesaria es adecuada o no es adecuada. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado dale un like, hazme comentarios abajo, yo estaré encantada de responderte, ya sabes que siempre respondo. Y suscríbete a nuestro canal. Cada martes juego un vídeo que está relacionado con el punto de la maternidad y estoy segura que te va a gustar, así que no te lo pierdas, suscríbete aquí abajo y te espero en un próximo vídeo. Nos vemos, hasta luego, adiós.